La empresa de acopio, beneficio y torcido de tabaco en Santiago de Cuba acoge auditores y expertos en la decimoquinta comprobación nacional al control interno iniciada desde hoy hasta el 31 de octubre. Marcia Fon, vicecontralora en la provincia, explicó a los trabajadores y directivos de la entidad los objetivos del control en las 19 acciones a realizar en cuatro municipios del territorio a fin de evaluar el cumplimiento de las medidas aprobadas para fortalecer la empresa estatal socialista. Lo que aspiramos una vez que termine la comprobación es que la entidad salga fortalecida, que haya una mejora continua en su gestión, en su transparencia, en su eficiencia a la hora de cumplir ese plan de exportación que bien saben que es importante para la economía del país. Eso es lo que aspiramos y que los señalamientos o las recomendaciones sean bien atendidas, es importante escuchar la comunicación, transmitir. El ejercicio de comprobación en la empresa Tabacuba, una de las entidades que produce bienes para la exportación como el habano, rublo que genera niveles altos de liquidez, favorece el seguimiento a las normativas dictadas para garantizar el uso eficiente de los recursos y al establecimiento de relaciones con las formas de gestión no estatales. La decimoquinta comprobación nacional al control interno en el territorio permitirá diagnosticar las condiciones y causas que dificultan el fortalecimiento de algunas instituciones, así como reconocer la erradicación de deficiencias detectadas en controles anteriores. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.